...de Zaina que ha sacado 52 segundos a Vladislav Pobrik, un minuto y 12 segundos a Máximo Giroto, a Giancarlo Perini, un minuto y 39 segundos, y a Franco Kiocholi, 1'46". Así están las cosas. Cuando ya han salido casi todos 116 participantes de los 119 que quedan en carrera, el próximo será Chris Elvirenque, 117, puesto que solo quedan ya Richard Elvirenque y Miguel Indurain, los 20 primeros en la clasificación general, es decir, los 20 últimos en salir, lo hacen de 3 en 3 minutos. Recordemos que por el kilómetro 9 y medio Pulnikov ha marcado el mejor registro hasta el momento con 15 minutos y 47 segundos, mientras que por el kilómetro 24 a 23 para la conclusión, Pobrik ha hecho lo propio con 42-21, en el 33 a 14 para el final, Charlie Mottet ha hecho 53-29, esos son los pasos intermedios hasta el momento. Un Richard Elvirenque que comentaba esta mañana que no se siente presionado en absoluto por esa defensa que tiene a hacer de la segunda plaza, él considera que con la victoria de etapa que consiguió el Luda Riden y el mayor líder de la montaña, ha cubierto perfectamente sus expectativas en este Tour de Francia, y que hoy, lógicamente, va a intentar hacerlo muy bien, pero que no tiene excesivas referencias en su rendimiento, en las cronos caladas ha disputado muy pocas y ninguna tan larga como esta que ahí tiene al Corredor Sancet que va a tomar la salida en estos momentos. Por cierto, que ha hecho un comentario también muy curioso, ha querido establecer una relación con las contrarrelojes, con la última contrarreloj de la Vuelta Ciclista España cuando dijo, o decía él, Miquel Sarrabeite se vio muy favorecido por ser doblado por Tony Rominger, eso le permitió regular mejor las fuerzas hacia el final de la contrarreloj. Él decía que, en el peor de los casos, en el caso de que Miguel Indra le adelantara, aunque recuerden, hay tres minutos de diferencia entre los últimos 20 corredores que salen en la contrarreloj, decía Virenque que en el caso de que el Corredor Navarro le adelantara, eso podía servirle también para regular sus fuerzas hasta el final de la cronoescalada. A punto de pasar por el kilómetro 24, Viarne Riz, que está doblando al corredor Hernán Buenahora, ahí tienen al Banet, vencedor en la etapa de Albí, que ha efectuado una buena crono hasta el momento, aunque se va a quedar fuera de las cinco primeras posiciones, por muy poquito, ha hecho el quinto. Y ahí tenemos a Alex Zule, el corredor suizo, que a lo largo de sus tres años ya, como profesional, ha conseguido diez victorias en etapas contra el crono, aunque este año tan solo pudo efectuarlo en la de la vuelta a Aragón. Rolf Sorensen ha marcado el mejor tiempo por el kilómetro 33 a 14 para el final, superando el que les contábamos anteriormente, desde Charlie Motet, por tanto variación en este punto, primero Rolf Sorensen, 53.05, Motet a 24 segundos, Vladislav Pobrik a 27, y luego ya Perini a 57, Jester Skivy a 59. Tiene más de cerca esa bicicleta que les comentábamos, diseñada por el propio Manolo Sainz, con tubería sobredimensionada, y esa menor distancia entre los platos y los piñones para aprovechar mejor toda la fuerza del pedaleo de Alex Zule, un hombre que, recuerden, fue líder, aunque por un solo día, en el Tour de Francia de 1992, la edición que salió de San Sebastián, precisamente en la etapa que ganó Dominique Arnol, el corredor del conjunto Castorama, cuando, como pueden ver, ya tenemos en línea de salida a Miguel Indurain, con bicicleta también convencional, manillar de triatleta para aprovechar en algunos tramos de bajada, donde no es demasiado fuerte, y Miguel Indurain, pues, que va a cubrir ya hoy el último trámite de cierta importancia que le queda antes de conseguir su cuarta victoria consecutiva en el Tour. Mucho se está hablando de la etapa de hoy para Miguel Indurain, y se está hablando, sobre todo, para el tiempo que puede marcar el líder del Tour de Francia. Se están cruzando apuestas por si va a estar en 1'19", otros dicen que 1'20", 1'15", hasta han llegado a decir que puede, una hora, 15 minutos, naturalmente, han llegado a decir que puede Indurain establecer en el día de hoy. Va a salir Miguel Indurain, ahí tiene la cueta, y allá va, antebenúltima etapa para Miguel Indurain, una contrarreloj, que dicen que va a ganar seguro, eso es lo que pensamos todos. Por cierto, Carlos de Andrés, que también se ha hablado sobre los desarrollos que Indurain podía montar en el día de hoy. Sí, lógicamente estas decisiones se toman siempre a última hora, pero en principio Miguel Indurain iba a utilizar un plato entre 52 y 53 dientes, con un plato pequeño de 42. No se ponía más desarrollo, porque aunque en las bajadas podía venir bien, en los dos primeros puertos se pueden superar con facilidad con un plato de 52 dientes, mientras que se guardaba ese 42-43 para la subida final a Aborillac, donde en principio se pensaba también que los hombres que fueran a disputar no iban a necesitar más allá de un piñón de 17 dientes. Primeros metros, por lo tanto, para Miguel Indurain, que como siempre sale a un ritmo constante para afrontar estos 47 kilómetros y medio de recorrido. En el kilómetro 9 y medio, donde está situado el primer cronometraje, está el alto de Chatillon-Circlus, después de haber efectuado 5 kilómetros de subida con una pendiente media del 6,3% para llegar a los 750 metros de altitud. Posteriormente, en el kilómetro 24, se tomará un segundo cronometraje intermedio en el alto del Chat, ya de segunda categoría, con 10 kilómetros de subida y una pendiente media del 5%. Y el final aquí, en Aboriad, después de ascender 12 kilómetros y medio con un desnivel de 900 metros desde Morsin, aunque en total esta etapa tiene 1.390 metros de desnivel y en esos últimos 12 kilómetros y medio, la pendiente es del 6,7%. Se agarra bastante en esta última subida del día de hoy. Vamos a ver de lo que es capaz. Miguel Indurain, nacido en Villaba hace 30 años, que falla en su décima temporada, a lo largo de las cuales ha obtenido un total de 28 victorias en etapas contra el crono. De ellas, 10 aquí en el 8, perdón, aquí en el Tour de Francia, la última en Bergerac. En la presente campaña, ha vencido también en las etapas contra el crono del Tour de Loach y de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, cuando el que se acerca ahora a la línea de meta es Logan Dufault, también con un tiempo que va a quedar muy lejos de ese 1'27'16 de Enrico Zaina, que continúa aventajando a Bobric en 52 segundos, en 1'12 a Girotto, en 1'39 a Perini y en 1'46 a Chiazzoli. Nunca subirás el Tourmalet ni ganarás una etapa en el Tour, pero tú sabes que sólo necesitas tenerse para disfrutar de Aquarius. Aquarius, porque la vida es un deporte muy duro. Más temperamento, Fiat Punto, la respuesta. Desde 55 hasta los 136 caballos del GT Turbo. Cinco velocidades y único en su categoría el cambio de seis velocidades. Fiat Punto, la respuesta. Ahí está Alberto Eli, el séptimo clasificado en la general, a 16 minutos y 30 segundos de Miguel Indurain, queda ya bastante lejos de esa lucha por el podio que están estableciendo desde hace ya unos minutos Richard Virenque, Piotr Grumov, Marco Pantani y Luc Leblanc. Está haciendo la primera parte de su recorrido. Eli, el corredor italiano del equipo, ZG, por ahí, por el kilómetro 9 y medio, Leblanc, atención, ha marcado el mejor tiempo con 15 minutos y 24 segundos, superando, nada más y nada menos que en 23 segundos, a Pulnikov, en 24 a Bortolami, en 29 a Jean-François Bernard y en 32 a Vladislav Pobrik. Queda claro que el corredor francés del equipo Festina es uno de los que están motivados por esa lucha por el podio y ello hace que haya marcado el mejor tiempo de 15-24. Además, Leblanc también comentaba esta mañana que esperaba que los grandes esfuerzos que estaban realizando Pantani y Ugrumov, sobre todo en estas últimas etapas de los Alpes, los pudieran acusar en el desarrollo de esta crono escalada. Un Leblanc que también decía que, de todas maneras, él no ha podido trabajar en los últimos dos años, no ha podido mejorar en las contrarrelojes porque las muchas lesiones que ha ido padeciendo estos últimos dos años han impedido que pudieran realizar entrenamientos específicos, sino que, bien, tenía que dedicarse a recuperar y a entrenar nuevamente para poder competir. y vamos a volver a incidir en un dato, ustedes pueden observar como ahí, en estos momentos, ese corredor no recibe el agua de la lluvia, sino que hay sol, pero más arriba, cerca de Abonear, está lloviendo y además, copiosamente, eso va a perjudicar naturalmente a los hombres que dentro de muy poco van a entrar en ese terreno. Ello sucede a partir de los 1.100 metros de altitud aproximadamente, todavía no ha llegado hasta ese punto Alberto Eli, vamos a recordarles que en esa lucha por el podio, Richard Virenque, que es el segundo a ventaja en 1.33 a Ubrumov, en 1.35 a Pantani, en 2.07 a Leblanc, Ubrumov, por su parte, le saca 2 segundos a Pantani, que es cuarto y 34 a Leblanc, mientras que Pantani, que es el cuarto clasificado, a ventaja en 32 segundos a Leblanc, por lo tanto, todos ellos en un pañuelo, Nelson Rodríguez acercándose al punto kilométrico número 24, todavía con 23 kilómetros por delante, inicia la segunda mitad de esta cronoescalada de hoy, mientras que aquí en la línea de meta a 1.850 metros de altitud se ha desatado un auténtico diluvio. Está cayendo una tromba de agua impresionante en estos momentos, el público está abandonando sus posiciones en la tribuna y pues no hace más de media hora estaba todo esto con un sol brillante, pero ya se sabe que en la alta montaña el tiempo cambia con mucha rápidez. Y ahí vemos de nuevo a Cacahito Rodríguez que va a realizar un tiempo muy discreto en esta cronoescalada, un corredor que lógicamente ya cubrió perfectamente con esta victoria de etapa en Val Torenz, el gran objetivo que se había marcado en este Tour de Francia conseguir una victoria de etapa. Ahí tenemos a Fede Chávez que va a hacer la parte final y observen ya qué auténtico diluvio el que está sufriendo el corredor vasco que va a llegar a la línea de meta con un tiempo superior a la hora y 33 minutos. Contrastan estas imágenes con el sol que luce en la salida y lleva a dificultar bastante la tarea de los hombres en la segunda parte de esta cronoescalada una hora 33 minutos y un segundo a 5 minutos y 45 segundos de China. Y ahí tienen nuevo paso de otro de los corredores que están luchando por el podio. Marco Pantani 15-22 por lo tanto dos segundos mejor que Luc Leblanc 15 minutos y 22 segundos para Pantani tenemos ya por lo tanto las primeras referencias Conti que es el sexto en la general hizo por ahí 15-29 Leblanc aventajó al italiano del Lampre en 25 segundos y Pantani a su vez ha aventajado al francés del Pestina en dos segundos por lo tanto de momento Leblanc que no puede acercarse ni siquiera a la cuarta plaza de la clasificación general el que mejor lo tiene de todos ellos es este hombre que tiene en sus pantallas Richard Virenque que recuerden lleva más de minuto y medio de adelanto sobre el tercer clasificado Piotr Grumov y como está lloviendo en el final de la etapa en los últimos kilómetros es un auténtico diluvio y es de destacar la afición italiana aquí hay muchos italianos que siguen mojándose animando a Pantani y es que ya ha ocurrido lo que tenía que pasar en el ciclismo de Italia a rey muerto rey puesto se han marchado como aquel que dice Chapucci y Buño y ya tienen a Pantani por cierto que también hay bastante españoles vemos muchos también muchos vascos e incluso catalanes que se han acercado aquí hasta Aborias a presenciar este diluvio de esta decimonovena etapa del Tour de Francia mientras seguimos viendo a Richard Virenque un corredor que ayer con cierta sororía también de nuevo volvía a hacer declaraciones él decía que por él el Tour de Francia podía durar una semana más puesto que se encuentra perfectamente en estos momentos saben que les venimos comentando cuando observen ahí con la llegada de Pascal el ve como se está lloviendo en estos momentos en la línea de meta les decíamos que Richard Virenque comentaba que por él el Tour de Francia podía durar una semana más eso va a perjudicar mucho lógicamente a los hombres que van a salir en las últimas posiciones esa lluvia y Virenque que hacía esas declaraciones en contra de lo que está diciendo todo el mundo que está terriblemente fatigado y que se está haciendo muy muy duro el final de este Tour de Francia llegada para Pascal el ve con una hora 33.18 a más de 6 minutos y un Richard Virenque pues que como decimos va llevando la contraria a todo el mundo cuando como decimos el comentario general es la dureza de este Tour de Francia que va a ser de los que menos corredores finalicen en la era moderna ahí está Roberto Conti ha pasado ya por el kilómetro 9 y medio Piotr Ugrumov con un tiempo de 15 minutos justos aventajando en 22 segundos a Pantani en 24 a Leblanc y ya en 47 a Pulnikov y en 48 a Bortolami por lo tanto Piotr Ugrumov que está defendiendo perfectamente su tercer puesto en la clasificación general ayer nada más cortar la línea de meta y apenas recuperarse la primera pregunta que hizo Piotr Ugrumov a quienes le rodeaban era ¿cuánto tiempo me saca el segundo? pues 1 minuto y 33 segundos es lo que tendría que recuperar Piotr Ugrumov sobre Richard Virenque para oparse a la segunda plaza de la clasificación general de momento mejor tiempo en el primero de los pasos cronometrados para Piotr Ugrumov 15 minutos 22 segundos mejor que Marco Pantani 24 mejor que Leblanc y 59 mejor que el hombre que tienen en sus pantallas que tenían Roberto Conti ahora es Fernando Sardín por cierto que esta etapa la va a ganar el que mejor sepa nadar como siga lloviendo así un Piotr Ugrumov que ayer ya les comentábamos es el mejor especialista al margen lógicamente Miguel Indurain en la crono escalada recuerden que fue segundo precisamente el año pasado en la crono escalada de Pinerol los estriers de 55 kilómetros por detrás de Miguel Indurain y en Navarro solo pudo conseguir 45 segundas bien solo pudo no está nada mal lógicamente después de un giro que había sido muy duro para Miguel Indurain 55 segundos 45 segundos perdón sobre el letón Piotr Ugrumov posteriormente llegaron a Argentina 2.17 y Cháscula 2.48 y Pantela a 3.37 vamos a ver el paso de Escartín por el kilómetro 33 que lo va a realizar perdón por el kilómetro 33 y efectivamente que lo ha realizado con un tiempo discreto cuando vemos también a Eric Breukin en línea de meta ya un Eric Breukin que precisamente fue el ganador de la última crono escalada que se disputó en el Tour de Francia en 1990 con Tén Pilar de Lange 33 kilómetros con Breukin primero delgado segundo a 30 segundos y Miguel Indurain ya en 1990 fue tercero a 43 segundos del corredor holandés del equipo de la once que va a realizar ya en estos momentos su entrada en línea de meta del tiempo para Eric Breukin una hora 29 minutos y 56 segundos a 2.40 de Enrico Trayna que sigue siendo el mejor ahí está Vladimir Pulikov el hombre que iba marcando los mejores tiempos hasta que han llegado aquellos que están luchando por el podio por cierto que hablando de las actuaciones anteriores de Miguel Indurain entre no escaladas en el Tour es curioso que las dos que ha disputado en el 90 en Vilar de Lange hizo tercero a 43 segundos de Breukin y la que disputó el año anterior en el 89 con final en Orsier Merlet también hizo tercero Miguel Indurain y también a 43 segundos del ganador de entonces que fue Stephen Rux vemos ahora a Luc Leblanc recuerden que a los 9 kilómetros y medio de carrera perdía este hombre 24 segundos con respecto a Ogrumont y 2 con respecto a Pantani por lo tanto ahora Ogrumont tendría 58 segundos de adelanto sobre Luc Leblanc cuando tenemos ya a Richard Virenky que va a pasar dentro de unos instantes por el punto kilométrico 9 y medio donde se efectúa el primer control recuerden que por ahí Piotr Grumont hizo 15 minutos vamos a ver cuál es el tiempo que marca Richard Virenky el hombre que aventaja en la clasificación general en 1 minuto 33 segundos al letón del equipo Dewis pues es auténticamente decepcionante para él y esto si sigue en esta progresión podría costarle la segunda plaza 15.58 es decir ha perdido 58 segundos ya en 9 kilómetros y medio sobre Piotr Ogrumont le quedan tan solo 35 segundos a Ogrumont para auparse a la segunda plaza y comienza a hacer verdad esa pregunta que hizo ayer ¿a cuánto tengo el segundo? pues parece que la estrategia de Ogrumont en este Tour de Francia está siendo muy buena él comentó ayer como decíamos que iba a esperar o que prefería esperar a la última semana para hacer el trabajo de recuperación y realmente la progresión tanto de Ogrumont como de Pantani en la clasificación general ha sido sensacional Richard Virenky quizá también hacía esas declaraciones diciendo que no se sentía presionado por defender esa segunda plaza puesto que sabía que lo iba a tener muy difícil contra Piotr Ogrumont de hecho él ya decía que para estar tranquilo tenía que tener más de 3 minutos sobre Pantani y sobre Piotr Ogrumont minutos que lógicamente no tiene cuando volvemos a ver a Luc Leblanc el francés que hizo su mejor crono escalada en la parísnita del 91 cuando acabó en segunda posición por detrás de Jean-François Bernard un hombre que decía ayer también estar muy motivado y que esperaba que el pinchazo que sucedió ayer en la bajada del último puerto no le apartara del podio de París un podio de París que se está poniendo muy 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 caro para el equipo festina puesto que tanto Pantani como Ogrumont van ganando opciones entre los compañeros de Miguel Indurain el próximo domingo los campos delicios de París ya se aventuraba que tanto el italiano del carrera como el letón del Yewis se adaptan mucho mejor a este tipo de contrarrelojes su grumont disputó una crona escalada en la presente campaña fue 26º en el Giro de Italia entonces perdió 5 minutos y 5 segundos sobre Indurain pero ahí el estado de forma del letón era muy distinto al que ha traído al Tour de Francia sobre todo esta motivación extra que está suponiendo la lucha ayer por el tercer puesto hoy ya por el segundo para Piotr Ugrumont puede ponerle alas al corredor letón y dejar fuera de juego a este hombre que tiene en sus pantallas a Luc Leblanc y lo que es más importante al corredor que le precede en la clasificación general compañero de equipo de Luc Leblanc Richard Virenque cuando llega otro de los hombres notables en este Tour del equipo Festina Pascal Lino al punto kilométrico número 24 vean Ugrumont 15 minutos justos le ha sacado 18 segundos a Indurain que a su vez le saca 4 a Pantani y 6 a Leblanc está claro que Indurain está regulando perfectamente su salida Ugrumont ha salido más motivado si cabe que Miguel Indurain en este principio de etapa y de ahí la diferencia del letón por el momento sobre Miguel Indurain que es de suponer que con el transcurso de los kilómetros el corredor navarro irá ganándole al corredor de la Llegui no obstante esta lluvia a mi no me gusta nada aunque está aflojando un pelín para Miguel Indurain hay que tener en cuenta siempre eso que dice Miguel que en los primeros kilómetros de una contrarroja es muy importante coger el ritmo suele decir en Navarro que habitualmente es en los primeros kilómetros donde se pierden los segundos luego ya es más difícil perder más tiempo en la progresión adecuada y también es más difícil recuperar ese tiempo ha salido por lo tanto como una auténtica exhalación Piotr Ugrumov y es que desde luego además de ser el más adaptado a este tipo de crono escaladas es el más motivado en esta lucha por el podio ahí tienen a Charlie Motet el corredor francés del equipo Isto Robemail que va a marcar el mejor tiempo en la línea de meta superando en algunos segundos a Enrico Zaina el corredor del Jewis que hasta el momento era el que tenía el mejor tiempo con mucha lluvia como pueden ver pero que no va a ser obice para que Motet consiga el mejor tiempo con una hora 27 minutos 11 segundos 5 segundos mejor que el corredor Enrico Zaina cuando volvemos a ver a Marco Pantani que es el tercero a 22 segundos en el primer punto que conocemos ahí ven como quedaría la clasificación general en estos momentos con Pirenque a 8 minutos y 2 segundos a Ugrumov a 8'37 Pantani a 9 minutos y un segundo y Leblanc a 9'35 así pues Ugrumov muy muy cerca de meterse en el podio final de París Después de triunfar en la vuelta Águila sigue ganando seguidores ahora con el Tour otra ronda de Águila para todos ¿Cuántos kilómetros hiciste ayer? Pregúntaselo a mi espalda ¿Qué tal jefe? Eh, mira debemos estar soñando Es la nueva Fiat Ducat ¿Cuál es la mía? Elige hay versiones para todos Pero esto sí que está bien hecho Eh, mira esta diagonal tiene casi dos metros y medio ¿Qué opina tu espalda ahora? Está feliz jefe a la medida Es la primera vez que sales a tiempo Nueva Fiat Ducato amarás tu trabajo sobre todas las cosas Con lo más grande Con lo más pequeño Cepsa Allí estaremos ¿Sabes de qué va ¿Sabes de qué va lo nuevo de Bittercash? Atrévete con los nuevos Bittercash pomelo y naranja amarga ¿Y ahora? ¿Y ahora de qué vas? Otra oferta irrepetible sólo hasta el sábado 30% de descuento sobre lo ya rebajado en toda la planta joven Rebajas irrepetibles en galerías preciados Rápido sólo duran dos días El rey de los jugadores le ha descubierto su farol Bien veo que aceptas la apuesta Y ahora ella está dispuesta a robarle su corazón y todo lo que pueda Mel Gibson Jodie Foster Maverick una película de Richard Donner El 29 de julio el libretón BBV sortea 20 Volvo 440 5 apartamentos y 3.000 hornos microondas El libretón BBV Premios de película Borago para hombre Lo mejor de California Esco Único en su categoría con airbag de serie en toda la gama Protector de Wilkinson tan afilada que tiene que estar entre rejas Sus hilos protectores impiden que haya irritaciones y cortes pero apura tanto como si no tuviera protección No existe un afeitado más seguro Protector de Wilkinson Especialidades Litoral Conservamos lo auténtico ¿Quiere cambiar de coche? ¿Sueña con hacer un gran viaje? ¿Desea reformar su casa? No espere más Ahora tiene Credit Claro El crédito personal de Caja Rural Valencia que hará que sus ilusiones pasen a ser realidad en unas condiciones claras y muy transparentes Con la clara ventaja de que si en el plazo de 15 días encuentra otro crédito mejor podrá devolverlo sin problemas Credit Claro Personal de Caja Rural Entre amigos Especialidades Litoral Conservamos lo auténtico ¡Gracias! El juego es un vicio poco recomendable 500.000 pesetas ¿A que no? Pero por una vez atrévete a apostar No tienes nada que perder Te garantizamos la risa la diversión el entretenimiento Vas a presenciar los acontecimientos más increíbles Con Ramón García y Ana Obregón lo mires por donde lo mires saldrás ganando ¿Qué apostamos? Esta noche en la primera Después de triunfar en la vuelta Águila sigue ganando seguidores Ahora con el Tour Otra ronda de Águila para todos Ahí tienen a Richard Virenque Segundo todavía en la clasificación general en plena ascensión al alto del Skeps Cuando concluya todavía le quedará la segunda mitad de esta cronoescalada de 47 kilómetros y medio Recuerden que en el primer paso intermedio Richard Virenque perdía ya 58 segundos sobre Piotr Ugrumov Esto significa que tan solo tenía por ahí 35 segundos de ventaja sobre el corredor Letón para conservar su segunda plaza en la clasificación general Marco Pantani perdía según la última referencia 22 segundos sobre Piotr Ugrumov que de todos los que están luchando por el podio final es el que mejor lo está haciendo tras él se situaría Pantani cumpliendo los pronósticos que señalaban a Ugrumov y a Pantani como hombres más adecuados para este tipo de crono escalada por las primeras referencias mal están rodando las cosas para los dos franceses del equipo festina Richard Virenque segundo y Luc Leblanc que es quinto y que podrían los dos quedar apeados de una de las tres plazas del podio final en París Me parece bien que tampoco para la organización francesa está previsto este gran contrarreloj que está haciendo Piotr Ugrumov porque lo hemos visto solo en la salida y no lo hemos vuelto a ver y como pueden ver desde el momento el mejor corredor en esta crono escalada a Aboria del Letón que recuerden tiene una referencia muy importante en esta contrarreloj de Cestrier del año pasado en el Ciro de Italia cuando quedó dos segundos tan solo 45 segundos del corredor Navarro otro corredor de equipo italiano Alberto Eli un hombre que está realizando un gran tour de Francia va a finalizar su mejor tour de Francia el corredor del GB en la séptima plaza está en estos momentos a 16 minutos y medio de Miguel Indurain Alberto Eli que va a pasar ya también por este kilómetro 24 no nos han ofrecido el tiempo del corredor del equipo del GB y ahí tienen de nuevo a Marco Pantani que comentaba también ayer que él no estaba preocupado por esos segundos que había perdido en la bajada del puerto de la Colombier que los había perdido porque a causa de los dolores en la rodilla estaba colocando desarrollos muy suaves en su bicicleta y eso le había perjudicado a la hora de poder seguir el ritmo en una bajada en la que se podía pedalear y que era importante y en la que era importante llevar un plato grande decía también que a él lo que más le preocupaba era poder pasar una buena noche hoy puesto que llevaba dos noches durmiendo muy mal a causa de los dolores y a causa del hielo que se aplicaba constantemente en la rodilla y que pensaba que dependía más de todo esto y de cómo se encontrara él realmente de lo que hicieran los demás el hecho de que pudiera hacer o no una buena crono escalada cuando volvemos a ver a Miguel Indurain ahí tienen al corredor Navarro recuerden que en el kilómetro 9 y medio perdía 18 segundos con respecto a Piotr Grumov era el corredor que tiene en sus pantallas el que efectuaba el segundo mejor crono de los 119 supervivientes en esta ronda francesa un Miguel Indurain que a buen seguro ha salido regulando porque la etapa de hoy tiene bastante dificultad recuerden los en el primer alto son 5 kilómetros de subida con un 6,3% de desnivel luego en Les Gets kilómetro 24 se habrán ascendido ya otros 10 kilómetros al 5% para afrontar los 12 y medio últimos con una pendiente media del 6,7% por lo tanto tiene 27 kilómetros de ascensión en total la etapa de hoy y no es nada nada fácil desde luego el compromiso que tiene que afrontar hoy Miguel Indurain en lucha por hacerse con la que sería su novena victoria en una contrarreloj en el Tour de Francia la undécima en total de las conseguidas por el Navarro ahí tienen a Roberto Conti que va a pasar por el kilómetro 24 ahora ha dejado de llover en ese punto aunque aquí en la cima continúa lloviendo y además se ha desatado una fuerte tormenta con aparato eléctrico Roberto Conti que no está marcando buenos tiempos puesto que perdía 59 segundos en el kilómetro 9 y medio aquí en este paso que va a hacer ahora Pobrik todavía se mantiene con el mejor registro con 42 minutos y 21 segundos ha hecho 31 segundos más Roberto Conti el próximo corredor a pasar por ahí va a ser Luc Leblanc así pues de nuevo ahí conoceremos ya las diferencias importantes entre Leblanc Pantani Ugrumov y Virenque que son los cuatro corredores que están auténticamente implicados en la lucha por el podio final en París ahí tienen a Thomas Davy muy dura se está haciendo la última semana de este Tour de Francia con anginas problemas intestinales para este joven corredor que ha sido la gran revelación del Tour en estos primeros 15 días de carrera al final para esta crono escalada de Thomas Davy con una hora 30 minutos y 30 segundos a 3.19 del mejor tiempo en la línea de meta que sigue siendo de Charlie Botet con una hora 27 minutos y 11 segundos cuando volvemos a ver de nuevo a Marco Pantani el corredor italiano del equipo carrera que decía ayer también que no estaba ya para muchas exhibiciones y que realmente lo que estaba deseando era que acabara este Tour de Francia para poder recuperarse puesto que desde que comenzara el Giro de Italia no ha tenido ningún descanso el corredor italiano del carrera que es lógicamente ya el nuevo rey del ciclismo italiano cuando va a llegar ya Luke Leblanc a este paso por el kilómetro 24 y lo mismo que sucediera por el 9 y medio Leblanc va a superar el tiempo de Vladislav Bobrik ahí tienen el registro que lleva hasta el momento Luke Leblanc tiene todavía un minuto de margen para superar esos 42-21 de Bobrik en cualquier caso esa nueva referencia válida para Luke Leblanc que perdía recuerden 24 segundos sobre Piotr Ubrumov está quedando por lo tanto fuera de las posiciones de privilegio entendiendo como tales las tres primeras porque en el peor de los casos ser quinto no está nada mal en un Tour de Francia Luke Leblanc que todavía no acaba de llegar a ese kilómetro 24 a la zona donde se sitúa el alto de Lesquets ahora sí 41 minutos y 55 segundos a ventaja en 26 segundos al crono efectuado por Vladislav Bobrik y ahí tenemos ya a Piotr Ubrumov acercándose también a ese punto kilométrico número 24 Leblanc le ha sacado 57 segundos a Roberto Conti sexto en la clasificación general por lo tanto sí que cuando menos el francés del Festina está asegurando su quinta posición ahí tienen de nuevo a Piotr Ubrumov un hombre al que sólo habíamos visto en la salida por fin el realizador francés ha podido corregir la posición de sus cámaras puesto que como decíamos parece que no entraba en su guión esa gran crono escalada que está haciendo Ubrumov que ayer ya lo anticipábamos era también uno de los grandes favoritos puesto que es un muy buen especialista en este terreno y ahí tienen a Rolf Sorensen llueve algo menos de la línea de meta pero muchos fruenos en este momento que amenazan pues que pueda volver a hacer más intensa la lluvia una hora 27 53 el tiempo de Sorensen que se coloca tercero en estos momentos en la clasificación final de la etapa y ahí tienen de nuevo a Piotr Ubrumov el entorno al que parece su estrategia de reservar fuerzas para la última semana de carrera le está haciendo muy muy buena 27 segundos le lleva de margen en estos momentos un Piotr Ubrumov a Richard Virenque hay que pensar que mantiene Richard Virenque esos 27 segundos en la lucha por la segunda plaza en la clasificación general efectivamente este sistema de medición a través de satélite y con balizas que permite saber cuál es la diferencia de los corredores en cualquier punto de la contrarreloj y ahí tienen a Marco Pantani que va a pasar también por ese kilómetro 24 y que lógicamente va a superar el tiempo de Luc Leblanc lo que va a dejar ya cada vez más lejos del podio final de París al corredor francés del equipo festina le queda como pueden ver más de un minuto aún para marcar el tiempo que ha realizado Luc Leblanc así pues Pantani que va a ser el mejor en el paso por el kilómetro 24 ya lo efectuó así Marco Pantani por el 9 y medio por el alto de Satillon Surplus le sacaba ahí 25 35 segundos a Conti y dos tan solo a Luc Leblanc sin embargo observen cómo ahora le ha mejorado en 40 segundos sobre la última referencia 41 para Marco Pantani 42 segundos de ventaja lleva sobre Luc Leblanc vamos a ver con qué tiempo pasa Piotr Ugrumov que recuerden le sacó 22 segundos a Pantani por lo tanto en lo que respecta a la lucha por el podio parece que hasta el momento el único que va a ser capaz de alterar su posición va a ser este hombre que tienen en sus pantallas que se encuentra ya a un kilómetro de pasar por el punto que hace unos instantes veíamos a Marco Pantani que hizo 41 minutos y 12 segundos por lo tanto 43 segundos mejor que Luc Leblanc le ha sacado 40 segundos en la ascensión al alto de Les Guets Marco Pantani a Leblanc que se va a tener que conformar con la quinta plaza y mucho vendemos también que Pantani no sé yo si va a llegar a la tercera posición porque aventajaba en 36 segundos a este hombre que tienen ahora en imagen a Richard Virenque ello significa que todavía tenía el francés del Festina 59 segundos de adelanto sobre Pantani se acerca ya Piotr Ugrumov al punto kilométrico número 24 a 23 para el final y va a barrer completamente esos 41 minutos y 13 segundos no 12 en definitiva se le han dado un segundo más a Marco Pantani pero va a hacer un tiempo sensiblemente inferior un Piotr Ugrumov que está realmente magnífico en esta última semana del Tour y que fue a punto de reeditar la hazaña que hiciera el año pasado Tony Rominger al conseguir vencer en dos etapas alpinas consecutivas lo hizo el año pasado Rominger en Cerce Galicia y en Isola 2000 le faltó muy poquito a este hombre Piotr Ugrumov que fue segundo en Valperen y que al día siguiente en la etapa que se disputó en el día siguiente pues sí que consiguió el triunfo incluso tiempo para Piotr Ugrumov vean 40-18 55 segundos mejor que Marco Pantani y un minuto y 37 mejor que Luke Leblanc por lo tanto la lucha por el podio comienza a cerrarse tan solo entre Virenque Ugrumov y posiblemente Pantani y en teoría el corredor Virenque debe de pasar por el mismo punto cronometrado anteriormente a Ugrumov dentro de 3 minutos yo creo que va a pasar con más tiempo porque han observado como Virenque estaba ascendiendo con mucha dificultad y lo potente que está ascendiendo y está haciendo la contrarreloj este hombre Ugrumov es muy redondo el pedaleo de Piotr Ugrumov que como podían ver es el primero en la clasificación en el kilómetro 24 con 40 minutos y 18 segundos que gran temporada puede culminar el equipo en este Tour de Francia si coloca a Piotr Ugrumov en la segunda posición en el Podium de París lo hizo muy bien en el giro lo hizo muy bien durante todas las primeras carreras del año en el giro lógicamente con esa victoria de Bertin y un Ugrumov que ha progresado de manera sensacional en esta tercera semana del Tour de Francia y que incluso podría llegar a ganar esta crono escalada puesto que recuerden esa referencia el año pasado cuando estuvo muy cerca de Miguel Indurain en esa contrarreloj ahí tienen la situación falta pasar por ahí a Virenque y Indurain 54 segundos sobre Pantani 1'37 sobre Luc Leblanc que efectivamente se aleja ya del Podium de París y observen que diferente es el rodar de Richard Virenque ahí la motivación y las ganas hacen mucho también pero no lleva ese pedaleo tan redondo esa comodidad con la que se veía subir a Pietro Urmo según la última referencia a este hombre que tenía en sus pantallas le quedaban 27 segundos de ventaja para mantener su segundo puesto ahí viene Jean-François Bernard haciendo también la última parte del recorrido el hombre que venciera en el Mont Ventoux en la cronoescalada del Tour del año 87 que fuera segundo en la de Villers de Lange del año 88 y que va a hacer también una de las plazas de honor en esta cronoescalada de 1994 después de tres temporadas de ausencia de esta especialidad en el Tour de Francia el tiempo para Jean-François Bernard una hora 27 minutos y 30 segundos se queda a 19 segundos de el registro efectuado por Charlie Notet en tercera posición cuando volvemos a ver ahora a Richard Virenque un hombre que en efecto no ha disputado prácticamente ninguna cronoescalada todo lo contrario que Piotr Grumov con esa referencia que ya les indicaba Carlos de Andrés segundo el año pasado en Sestrier vigésimo sexto este año en el paso del Gokov pero en un momento de forma completamente distinto y con una motivación muy inferior a la que tiene hoy sobre todo cuando ya según las referencias que se le van dando ve que tiene al alcance de su mano la segunda posición aunque ahora ya atravesando esa zona donde está lloviendo muchísimo precisamente esa zona puede ser clave en el transcurso de la etapa para quien va a ganar la contrarreloj individual el gran favorito es Miguel Indurain como es lógico Miguel Indurain debe de ir progresando paul latinamente incluso podría adelantar a Aurumov aunque es muy difícil como está rodando el letón pero seguramente cuando Indurain vea como está el asfalto que está lloviendo no va a arriesgar no tiene por qué hacerlo para ganar una etapa porque tiene ganado el turno efectivamente ese es un punto importante puesto que la primera bajada la del puerto de Chatillon la han realizado todos con el terreno seco y luego ya después de esa bajada todo es subida con lo cual bueno no es tan peligroso lógicamente se producirán algunos resbalones en algún momento que te pones de pie la rueda pierde el contacto con el terreno y eso va a hacer pues que se hagan muchas pedaladas en balde pero efectivamente esos 3-4 kilómetros de bajada van a ser los más peligrosos en la contrarreloj y ahí tienen de nuevo como Piotr Urbóv se acerca cada vez más a esta segunda posición y aventaja ya incluso con cierta comodidad a un Richard Virenque al que vamos a ver pasar ya dentro de poco por este kilómetro 24 y ahí conoceremos ya exactamente cuál es la situación en la etapa entre Urbóv y Virenque lo que nos va a dar aproximadamente pues es la referencia sobre el maillot amarillo hay otro dato a lo largo de las contrarrojes que se han efectuado en este Tour de Francia el hombre que tiene en sus pantallas y que se encuentra a un kilómetro de pasar todavía por Les Guedes es decir va a perder muchísimo tiempo mientras que Miguel Indurain se está acercando ya a pasos agigantados a Richard Virenque pues como les decía Virenque había perdido sobre Miguel Indurain entre la contrarrof prólogo del día de Lille y la de Bergerac sobre 64 kilómetros un total de 11 minutos y 8 segundos y sobre Piotr Urbóv 4'44 mientras que si este hombre que tienen en imagen Miguel Indurain es el mejor contrarrojista de todos por supuesto Piotr Urbóv se situaría en esa hipotética clasificación en el cuarto puesto ya que solo perdió 6'24 sobre Indurain y eso hay que considerarlo todo un triunfo acercándose ya a Richard Virenque al punto kilométrico número 24 recuerden que Piotr Urbóv pasó por ahí con 40'18 por lo tanto pierde ya más de 2 minutos 2 minutos y 20 segundos en estos momentos y está perdiendo la segunda plaza en el podio efectivamente ya ha perdido en estos momentos la segunda plaza en el podio de París Richard Virenque vamos a ver cuál es su tiempo final para situarlo también sobre el de Pantani y ir estableciendo ya ese podio que va a estar también superado por el corredor italiano del equipo Carrera así pues en estos momentos el podio de París estaría con Miguel Indurain con Piotr Urbóv y con Marco Pantani el corredor italiano del equipo Carrera va a pasar ya el corredor del equipo Festina observen va a realizar más de 3 minutos respecto al tiempo que marcaba en ese punto el corredor letón del Dewitt Piotr Urbóv 43'20 para el corredor del equipo Festina lógicamente va a ser peor tiempo Miguel Indurain puesto que para igualar el tiempo de Urbóvv tendría que haber alcanzado ya al corredor del equipo Festina que ha perdido esos 3 minutos que le llevaba ganado observen ahí fruto del esfuerzo probablemente ahí puede haber caído un piñón y haya obligado a esa rectificación por parte de Richard Bireng cuando vemos ya la llegada de Miguel Indurain que efectivamente como les decía tampoco va a superar a Piotr Urbóv pues de esta manera se va a consolidar como el gran favorito a la victoria final en esta crono escalada a Morcina Boriad es una situación parecida a la que le ocurrió el año pasado a Toni Rominger en la última contra el club era el más motivado en la lucha por un puesto en el podio ahí vemos a Miguel Indurain que está forzando en estos últimos metros para intentar mejorar su prestación pierde ahora un minuto sobre el tiempo efectuado por Piotr Urbóv en ese kilómetro 24 va a ser superado por el tiempo incluso efectuado por Pantani ciertamente otro de los hombres que están en pugna por acompañar a Miguel Indurain en el podio de París 41-36 es decir 1-18 más que Piotr Urbóv es la tercera mejor marca en el punto kilométrico número 24 a 23 para el final pero hay que esperarlo todo de Miguel Indurain porque la última subida hay que insistir en que es muy dura y alguien lo puede pagar así es y viene esto a dar casi casi la razón a aquellos que pensaban que quizá Indurain en esta ocasión en la contrarreloj no va a ir a tope desde el principio sino que esperará a llegar a la última subida para allí forzar al máximo a intentar ganar la contrarreloj es una nueva fórmula de Miguel Indurain quizá quizá le dé buen resultado o por el contrario si está viendo que llueve lo mismo dice que no tiene por qué arriesgar que va muy bien que es el líder de la clasificación general como ustedes ven con 7'37 sobre Ugrumov 8'33 sobre Pantani 9'5 sobre Pirenque y 9 minutos 48 segundos sobre el otro clasificado está claro que tampoco tiene por qué forzar pues el Festina va a perder ahí las dos posibilidades que ha tenido de podio un golpe duro a buen seguro para el equipo de Miguel Moreno y de Bruno Russel cuando vemos efectivamente esta bajada peligrosísima en estos momentos por la que está atravesando Richard Virenque y por la que está también ya comenzando a acercarse Miguel Indurain hemos visto ya a Piotr Grunov que había superado esa zona donde la lluvia sigue siendo intensa aquí en la línea de meta ahora ha parado de llover pero como decimos en la subida ya es menos importante el hecho de que llueva o no a los corredores observen ahí está cayendo con bastante fuerza sobre el cuerpo de un Richard Virenque que está perdiendo todas sus opciones están en el podio de Paris y hay que insistir en que aunque la lluvia no va a afectar a la lucha por el podio sí que puede afectar al resultado final de esta carrera recuerden que el...